Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de Marsbase, y en este episodio hablamos con Alex Biles, CEO y cofundador de Liquid, una consultoría especializada en formato boutique, como lo somos nosotros, en temas de innovación y transformación digital. Ayuda a grandes corporaciones a pasar por esos procesos de transformación, de creación de nuevas líneas de negocio, de nuevos productos, de nuevos servicios, a través de una metodología bastante rompedora que nos explica en este episodio. ¿Cómo ha llegado aquí? Una de las cosas que le ha ayudado seguramente es la reputación, la autoridad que consiguió dirigiendo la Mobile World Capital durante varios años, que es donde nos conocimos, y ahora es verdad que hacía varios años que no habíamos conectado y hemos reconectado directamente en el episodio. Ha sido un episodio muy interesante porque hemos empezado hablando más de cómo dirigir agencias, de cómo hacer la venta, de cómo posicionar el producto, el pitch, etcétera, etcétera, porque la verdad es que no entrevistamos a muchos propietarios de agencias. Siempre acabamos hablando de startups y más empresas de producto y la verdad es que he tenido como el gusanillo de decir quizás debería entrevistar a más empresas de servicios porque la verdad es que el resto de podcast no nos dan ni puta bola. Así que quizás es posible que veamos más empresas de servicios aquí porque al no ser empresas tan sexys para la gran masa, digamos, para el media, no tenemos producto, no levantamos capital, no somos B2C generalmente y hacemos servicios que, como hemos comentado, lo comentamos con Fabio Basile en el podcast en inglés, es verdad que muchos de los trabajos que hacemos son o trabajos internos, trabajos protegidos por NDA, cosas que no tienen visibilidad pública y por eso cuesta bastante el construir un porfolio o enseñar los trabajos que hacemos. Por eso hay muchas cosas más, creo que es interesante que entrevistemos a este tipo de empresas para que también podamos animar a la gente a construir negocios en el sector de los servicios que es muy interesante, gratificante y la verdad se vive bastante bien si lo haces bien. Así que sin más dilación os dejo con este episodio con Alex Valch. Adelante. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Life on Mars. Pues muy bien, muy bien y muchas gracias por la invitación. Encantado de reconectar después de todos estos años porque tú y yo habíamos hablado, creo bastante en las etapas primerizas de Startup Line en Barcelona, cuando buscábamos un poco tejer alianzas con todo el mundo, con los principales actores del ecosistema y hablábamos tanto con los co-workings aceleradoras y los players institucionales y con vosotros ahí en la mobile habíamos hablado bastante, pero ahora ya con la pandemia parece que habíamos perdido algunas relaciones. Imagino que te ha pasado con más gente. Sí, sí, la verdad que sí, es curioso que dices, hacía tiempo que no nos veíamos y dices, no, es que hacía años, ¿no? Con la pandemia todo ha pasado a tener años, no semanas o meses, pero sí, sí, encantado de reconectar. Y yo creo que pasarán años hasta que dejemos de referirnos a la pandemia, o sea, te aseguro que estamos en 2023 y todavía es como, seguimos hablando, no, porque en la pandemia hicimos esto y dices, ya hace tres años, pero da igual, sigue estando. Y una de las cosas que ha cambiado, probablemente desde nuestra última reunión, es que cambia este trabajo. Entonces, claro, Liquid ya lo habré presentado yo en la intro, pero si quieres hacer el one-minute pitch tú mismo aquí, creo que va a dar contexto a la audiencia para quien haya saltado la intro, que a veces me dicen que las hago muy largas. Pues mira, Liquid es un proyecto personal que nace en el 2017, justo después de mi periodo como director general de la mobile. Y Liquid es una empresa orientada principalmente a ayudar a corporaciones o empresas en su estrategia de innovación, a poder lanzar nuevos modelos de negocio donde el componente digital es estructural. Y por eso no quiero decir que sean productos digitales, sino que la adquisición, la distribución o el propio producto tiene un fuerte componente digital, como poder lanzar este tipo de negocios a mercado. Está, no sé si está preparadísimo, o es que lo has tenido que hacer muchas veces, pero has sido como a la primera en una frase y realmente bajo un minuto, o sea que está súper perfeccionado. Supongo que a ti también te pasa a los que vendemos servicios profesionales, nos toca saber lo que vendemos y poderlo contar rápido y que se entienda. Sí, pero es verdad que yo ahora que llevo nueve años con la empresa, nunca he tenido como un pitch súper claro de la empresa, aún así la gente nos compra igualmente, pero igual no es porque no tengo que hacerlo 500 veces, hago relativamente poca venta, ya vengo con, al hacer, es más venta por recomendación, nos llegan los clientes por gente recomendada, ya casi que la venta está hecha, entonces nos tengo, ya dicen, ya eso ya lo sé, dime cuánto cuestas, ¿no? En ese sentido, vosotros entiendo que gran parte de los clientes que tenéis vienen de las relaciones que tenías anteriormente de la mobile o más a nivel personal, ¿cómo es el proceso de venta en vuestro caso, por ejemplo? Empecemos por ahí. A ver, sí que es verdad que el origen o la génesis de Liquid, pues evidentemente tiras de todo aquello que tienes en tu maleta, ¿no? Contactos, conocimiento, amigos con contactos y después de estos años, ya que va para este sexto año, sí que es verdad que la propia metodología, la marca y la base de clientes seguramente es el motor de comercialización más importante. No hacemos puerta fría porque lo que vendemos nosotros no es algo que la gente esté esperando. Ah, qué bien, suerte que te has acordado de venir y nos dejas las sillas y el agua. Y lo que sí que buscamos entonces son partners, canales que nos permitan poder contar un poco a qué nos dedicamos, porque tiene cierto componente innovador de la propuesta de servicios que hacemos y, por tanto, requiere cierto tiempo de calidad por parte del potencial cliente para entender un poco de qué hablamos y qué hacemos. Mira, hay una cosa muy interesante que quizás tenemos en común, que es el tema de no hacer puerta fría, ¿no? A nosotros nos llevó un año darnos cuenta que no sabíamos hacer puerta fría, a mí no me gusta y como buen millenial odio hablar por teléfono. Entonces, el tema de hacer llamadas y pedir contacto y todo eso fue muy mal y, por suerte, el inbound nos funcionó muy bien. Luego hay una parte reputacional. También creo que si te posicionas en las empresas que ofrecen servicios por valor y no por volumen, es mejor que no hagas puerta fría, porque entonces parece que te diluyes un poco en calidad si es una empresa que hace puerta fría, porque lo que quiere decir, o sea, el mensaje de fondo es que quemas mucho tus clientes, tienes mucha rotación de clientes, tienes poco margen, vas a mucho volumen y también acaba de ser un tema de calidad, ¿no? De posicionamiento. No sé si es algo que también nos habéis encontrado vosotros. Sí, 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 nosotros. Es verdad que estamos empezando, después de este periodo de tiempo, a buscar más el posicionamiento. Hasta la fecha, lo que hemos hecho ha sido trabajar, construir credencial, construir una buena base de clientes que traen nuevos clientes y hemos trabajado un poco lo que sería el posicionamiento de marca, si quieres llamarle de alguna forma, del proyecto, ¿no? Y estos seis meses, estos seis años han sido uno de testeo y validación de la metodología, que hasta que la hemos tenido fina y entregando lo que nosotros queríamos y de la forma nos ha llevado un tiempo. Y luego también, pues, construir esta base de clientes que nos dé reputación y credencial delante. Yo pienso que, al final, la mejor reputación, la mejor calidad que puedas demostrar delante de un nuevo cliente es los anteriores clientes, el grado de satisfacción, los proyectos y los resultados que has conseguido con ellos. Es lo que realmente, para mí, marca la diferencia. Es verdad, pero para tener todos estos clientes o esta reputación hace falta tener un primer cliente. Entonces, ese primer cliente, ¿cómo llega? Porque creo que eso es una cosa que se habla muy poco y es muy útil para la gente que escucha podcast, ¿no? Y que está emprendiendo, que está creando su primer negocio. Y nunca, generalmente, la gente no suele hablar de su primer cliente porque, o suele ser un primer cliente de mierda, es decir, horrible, me llegó por un contacto, lo encontré en una plataforma, o es algo que le vino regalado, ¿no? O, pues, mira, es mi anterior empresa, me puso como freelance y me contrató. Entonces, no aporta mucho valor. Pero los que no hemos tirado eso, ¿cómo os llega en vuestro caso? A ver, yo el primero, primero no te lo recuerdo, los primeros clientes, lo que yo recuerdo básicamente es, uno, tener mucha, muy claro que lo que tienes en la cabeza y lo que les vas a hacer realmente les va a aportar valor. Cuando yo pienso que al final los servicios profesionales, cuando no se venden desde la marca, se venden desde la persona, como es nuestro caso, sobre todo al principio, se venden porque tú transmites que sabes hacerlo, que estás convencido de lo que vas a hacer, tiene valor por la compañía. Y como aquel que dices, yo creo que al final es el convencimiento y la pasión que vende, que realmente eres capaz de hacer aquello que estás diciendo que vas a hacer. Y yo pienso que hace mucho el compromiso. Y recuerdo mucho un primer cliente que tuvimos al principio, que fue de fabricante de colchones muy grande español, que me acuerdo que con el director general, que es el que apostó por ficharnos, muy temprano, que podría seguramente haber apostado por otras empresas de más reputación y más marca para hacer un proyecto tan estratégico como era su plan de transformación digital, me acuerdo de una conversación muy personal de, oye, es mi apuesta personal, yo puedo confiar en ti y un poco busco esa aproximación de, oye, apuesto por ti y tú quiero que también apostes por mí, en el sentido del compromiso personal. Y en los servicios profesionales, cuando sobre todo hablamos de cosas que tienen un peso estratégico, pienso que la confianza que se construye con el cliente es estructural. Yo lo que diría alguien que está empezando, es que a veces es menos importante lo bonita de la presentación y lo bonito del framework y de la aproximación de servicios a construir relaciones en las que se pueda confiar y que movilicen al final el proyecto. Eso, de alguna manera, aquí hay dos tangentes por las que podemos tirar, y una es la de, la primera es el nobody gets fired for hiring IBM, o sea que todo el mundo sabe que a nadie lo despiden por contratar a IBM, por otro lado, eso nos dificulta a empresas como las nuestras que dicen, ya, podría contratártelo a ti, pero management, el VC, el board, lo que sea, me obliga a contratar a un Deloitte, me obliga a contratar a un Accenture, porque tienen más nombre y porque si sale mal, bueno, pues has pillado a Accenture y esos son los mejores y no lo han hecho bien. Bueno, no es tu culpa, ¿no? Pero pillas a Mars Base y si sale mal, es que, tío, estaba clarísimo, ¿no? O sea, donde vas fichando a alguien que no, que no se conoce, ¿no? En ese sentido. Tú imagino, no empezamos desde el mismo sitio, o sea, tú ya venías de ser, pues lo que has comentado, ¿no? De tu puesto de dirección en la mobile, yo era un programador en mi anterior empresa, entonces no tiro de credenciales, tú ya tenías una reputación, ¿no? Que es algo, una autoridad, que igual eso ya te permitía hacer ese proceso de venta de CEO a CEO, ¿no? Con gente que ya ir a picar la puerta de gente, directivos con los que habías estado hablando, ¿no? Sí, sí, es así. Es verdad que lo que nosotros por eso identificamos en el nicho, porque nosotros somos una empresa pequeña, por tanto somos una empresa que ofrecemos... ¿Cuántos sois ahora? Nosotros somos 14, ¿vale? Entonces sí que es verdad que somos 14 más un grupo de colaboradores más o menos permanente que no forman parte de la plantilla porque no tenemos volumen de trabajo para esa área de expertise concreto, ¿no? Y lo que hacemos es contratarlos proyecto a proyecto para temas concretos. Sí que es verdad que ha existido siempre esa idea, ¿no? De mejor McKinsey porque me da la garantía de que fiche los mejores y si sale mal, pues es que porque era inevitable que saliera mal porque estaría los mejores, ¿no? Pero yo pienso que sobre todo en el sector donde estamos nosotros, uno, ni hay una percepción de que estas grandes firmas de consultoría, que son muy buenas en muchos campos, sean extraordinariamente buenas en este. No lo son, no, no, no. ¿Vale? Y la otra también es que yo pienso que hay ciertos clientes que tampoco están a veces cómodos con estas grandes firmas porque no se identifican como una empresa para que trabajar con gran firma de consultoría, ¿vale? Y prefieren una consultora más pequeña, más próxima, otra vez con más relación personal, si quieres, y les da más confianza al poder trabajar con un equipo más pequeño que saben que van a estar de alguna forma más referenciados a un equipo de personas y con continuidad, que el referenciarse a una gran corporación de muchos empleados con mucho conocimiento y mucho saber hacer, pero que les da a veces un poco de distancia, ¿no? Y viceversa, yo creo que también hay cierto cliente que estas grandes consultoras no ven porque no tienen el tamaño ni la cuenta de resultados suficientemente grande como para que ellos los pongan dentro de su pipeline. Bueno, y de hecho es que seguramente no cumpláis, igual que nosotros no cumplimos en su momento o todavía en algunos procesos de homologación, el que tienes que tener una facturación mínima, facturación mínima durante X años, ¿no? Si es una empresa que facturas menos de un millón de euros al año, no entras en la mayoría de concursos de estos de grandes corporaciones o si tienes menos de cinco años. No sé si a ti también te pasó, ¿eh? A nosotros nos pasó ver que a partir del año cinco de la empresa nos empezaron a llamar la puerta muchas más corporaciones. Yo creo que es porque no... Ya saben que los primeros cinco años van a palmar las empresas y dicen esta empresa ha pasado cinco años, ya me puedo fiar de ella, ¿no? No sé si a ti te pasó, ¿lo habéis notado? No, no hemos notado que en el cinco hubiera un punto de inflexión que dices, mira, hemos pasado como el valle de la muerte, ¿no? Ya son una empresa confiable a la que le puedo dar un proyecto y no van a funcionar. No nos ha sucedido. Lo que sí que es verdad es que nosotros, nuestra facturación más o menos un 50% es recurrencia, es decir, es cliente que forma parte ya de nuestra cartera y que en el siguiente año vuelve a contratar proyectos o nuevos proyectos o continuación. Y el otro 50% normalmente es new business, es nuevos clientes que se incorporan a la compañía. Y la verdad es que lo que sí que estamos viendo es que cada vez de este new business que aparece, cada vez es un new business muy referenciado por antigua base de clientes. Es decir, es member get member o cliente atrae cliente. Es algo que nos gusta mucho porque empezamos a ver que la compañía empieza a vender por ella misma. Ya no es un ejercicio solitario de Aleix tirando de sus network o de recomendación de amigos, sino que la propia compañía ha empezado a construir una base y una reputación que le permite ya a ella misma atraer clientes. I feel you. O sea, completamente, a mí me pasa exactamente lo mismo que al final soy la única cara pública. Tengo dos socios, pero es que por no aparecer, no aparecen ni en este podcast prácticamente. Han salido tres veces de ciento y pico episodios, ¿no? Bueno, no les gusta mucho la vida pública en este sentido y la gente me conoce a mí, con lo cual al final acabo siendo la cara visible de la empresa y la gente identifica a Aleix con Mars Bates, Mars Bates con Aleix, pero es completamente injusto. Sin embargo, ayuda a tejer este tipo de relaciones. Otra cosa que es muy interesante que has comentado que es la del tema del equipo, ¿no? O sea, tenemos en común probablemente que es que somos una consultora, cada uno en su ámbito, más formato boutique. Entonces, aportamos la calidad, seguramente, que te aportaría un McKinsey, que has dicho tú. Es que soy ex de Lloyd, entonces me gusta mucho rajar de las grandes porque he trabajado con todas, he trabajado solo para una, pero vi que era horrible. O sea, que no sé de dónde sacan la reputación. Seguramente venga de que en los años 50 tenían una reputación y hacían las cosas bien y tiran de marca. Volviendo, saliendo de esa tangente, ¿no? El tema del equipo es, la parte de boutique trae cosas muy buenas como la de puedes cobrar más alto, o sea, precios más altos, tienes clientes mucho más fieles, la calidad es más buena, el margen es muy bueno. Por otro lado, es más fácil que te descarten por ser demasiado pequeño y por no ofrecer escalabilidad, ¿vale? Es decir, nosotros viene un cliente y dice, quiero trabajar con vosotros, nadie me da esa calidad, pero ahora me das tres tíos, pero quiero 20 en un año o en seis meses. No lo voy a hacer, o sea, somos 20 en la empresa, no te puedo dar los 20 developers todos, ¿no? ¿Habéis encontrado ese tipo de casuísticas y por qué motivos os suelen descartar los clientes o potenciales clientes? A ver, a nosotros, a diferencia de lo que hacéis vosotros en Marbase, nosotros nunca trabajamos en casa de cliente o permanentemente estafeados a cliente, ¿vale? Sino que normalmente el equipo lleva varios proyectos a la vez y vendemos unidades que son unidades proyecto, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un problema de cuello de botella en el sentido de que no podamos vender más porque no hay más manos para poder entregar los proyectos. Pero la escalabilidad de que de golpe haya clientes que nos pidan 20 personas solo para ellos no nos sucede por la naturaleza de nuestro servicio, ¿vale? Eso es así. ¿Por qué nos descartan? Yo creo que uno, nos descartan a veces, yo pienso muchas veces, porque no es el momento. Es decir, porque entienden, aunque nos dedicamos, pero no hay un encaje natural. Nuestra oferta de servicios es muy de nicho, por tanto, hay veces que simplemente es, oye, nos encantaría, pero no es el momento, ¿vale? Y la otra, no sé, supongo que al final precio quizá, pero tampoco somos excesivamente caros, pienso, en comparación a mercado, ¿vale? Por tanto, tampoco creo que el piezo sea algo. No sé, yo creo que será más una cuestión de momento, ¿no? De encontrar el momento. No sé vosotros, pero a nosotros una de las cosas que nos pasa es llegar en el momento adecuado. Y eso solo se produce con mucha interacción con el cliente durante un periodo largo de tiempo. Donde hay mucha conversación, donde hay mucha aproximación y mucho entendimiento hasta que llega el momento de esa oportunidad que permite poder empezar a trabajar juntos. Eso sí que es algo que forma parte bastante de nuestro modelo. Tener relaciones cada vez de más calidad y más elaboradas a lo largo del tiempo hasta que se produce ese momento de, ahora tenemos ese proyecto donde encajáis y podemos empezar a trabajar. Bueno, pero ya has podido construir esta relación y decir, oye, ya quedas bien haciéndolas, es lo que nos pasa también mucho a nosotros, ¿no? Que quedas bien y al cabo de un año te dicen, ahora ya sí, ¿no? Ahora sí. De hecho, sí, es una de las cosas que pasa muy a menudo, que es la de, o sea, nosotros nos pasó, por ejemplo, que los tres primeros años trabajábamos solo con una tecnología, un lenguaje de programación de backend, que es Ruby on Rails. Entonces, claro, por eso no funcionó el outbound, porque, claro, llamar a una empresa y decir, oye, necesitas Ruby on Rails y solo web, no hacíamos móvil, es muy raro que alguien lo necesite justo entonces. Es más fácil que sea modelo mecánico, es decir, hostia, se me ha roto algo, voy a estos tíos, voy a buscar en Google, ¿no? A partir del tercer año, cuarto, ya abrimos el set de tecnologías y, claro, ya pusimos JavaScript en backend, que ya lo que te daba era, puedes trabajar virtualmente para cualquier empresa del mundo, ya era imposible que hubiera una empresa que nos descartara por tecnología, y hacer móvil. Ahí podíamos haber reactivado el outbound y no quisimos hacerlo. ¿Por qué? Porque es que, habiendo solo un perfil de ventas en la empresa, que soy yo, generaría demasiadas oportunidades como para poder, ya no podía gestionar las de inbound, imagínate, si hacía las de outbound, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de venta es muy largo y, curiosamente, una de las cosas que me he encontrado con los años y trabajando ya prácticamente exclusivamente con corporaciones desde, pues eso, desde el quinto año, pues nos pasa mucho que es que te contactan, te tantean, te dicen, sí, necesitamos esto, al final el proyecto se cancela o se retrasa, pasa un año, todavía no te han contratado, y, pero tú tienes que estar ahí, tienes que haber causado esa buena impresión para que al cabo del año sigan estando ahí. También tienes que estar haciendo los pings adecuados y tal, tal, tal. O sea, en resumen, es un rollo, pero vale la pena porque hay que entender la naturaleza del B2B y el B2B Enterprise que los ciclos de venta son larguísimos, ¿no? ¿Vos los ciclos de venta tenéis calculado ya con tu palés antes de entrar en metodología? Sí, es difícil. El otro día justo estábamos hablando de esto con el resto del equipo de intentar empezar a tener más métricas sobre el modelo comercial, ¿no? De cuál es nuestro success rate, cuál es la cantidad. Al final, nosotros más que tiempo de venta, la metodología del momento que más nos funciona es cuando fijamos el objetivo de ventas anual, tenemos más o menos un criterio de conversión y cuántas propuestas tenemos que poner al mercado. Es el volumen, el volumen de negocio que tiene que haber al mercado porque sabemos que vamos a convertir sobre el 80% de las propuestas que lanzamos al mercado y sobre eso pues al final. Sí, porque es que solo hacemos propuestas cuando estamos convencidos de que vamos a convertir. Y como no hacemos puerta fría, por tanto, solo hacemos propuestas en aquellas conversaciones donde casi casi como el que dice es oye, hacernos propuesta. ¿Cómo plantearíais este reto, este proyecto o esta necesidad? Y eso nos lleva a tener que tener mucho trabajo, como tú dices, de desarrollo de negocio previo. Por tanto, el ciclo de ventas es largo porque estas conversaciones como bien apunta se pueden alargar seis meses sin ningún problema hasta que al final eres capaz de encontrar el momento adecuado y el interlocutor adecuado que es otro de los grandes retos dentro de las grandes empresas. A veces el título te lleva a equívoco y donde te piensas que tienes tu interlocutor natural porque pone director de innovación y tú vendes innovación digital, crees que tu interlocutor es el director de innovación y luego descubres que el rol de la innovación o el del director de innovación no es en absoluto el tipo de aproximación que tú tienes a la innovación. Y eso es algo que también hay que aprender a navegar rápidamente. ¿Quién tiene realmente la necesidad que da el servicio que tú vendes y luego tienes el propietario y el budget que a veces no son la misma persona? No, eso y que, bueno, sigo flipándolo bastante con el 80% de aprobación porque al final, claro, todas estas, seguramente los proyectos en los que entráis, a menos que sea como adjudicaciones directas y todo, pues hay el free vendor rule, o sea, varias propuestas de otros, tienen que esperar propuestas de otros proveedores y bueno, comparar, te dicen que nunca van a pillar la más barata, pero generalmente pillan la más barata porque viene el financiero o viene compras y no prueba nada, entonces, hostia, no sé, a mí me parece un, o sea, tenéis que tener una propuesta de puta madre porque, o tener como muchas conversaciones, también mucha autoridad evidentemente, track record para que tener ese ratio de aceptación, me parece bastante yo creo que va más en la línea de lo que dices, es decir, cuando presentamos propuestas estamos muy convencidos de que la conversación con el cliente es ya suficientemente madura y la química que hay entre Liquid y el potencial cliente es fuerte como para que a la que presentemos propuesta se compre, ¿no? Vale, hablemos, ya, quería entrar en materia de, o sea, habiendo presentado, creo que hemos presentado bastante bien el cómo trabajáis a nivel de la venta de servicios y porque generalmente no entrevisto a empresas de servicios tenía ese interés genuino pero, porque al final ya sabes las startups se llevan toda la puta prensa porque tienen producto tienen B2C levantan rondas y los de servicios somos los raritos, ¿no? y no son los interesantes. También es verdad que en línea un poco de lo que tú apuntabas, ¿no? Yo pienso que en la venta de servicios profesionales cada vez también está entrando más metodologías, filosofías parecidas a la venta de producto, ¿eh? También está, y yo pienso que en obsesión cada vez más de, no sé si es vuestro caso, de productivizar más el offering, transformar los offerings de servicios más como en productos, ¿no? Y aunque sí que es verdad que siempre hay esa parte de customización y que no dejan de ser personas y horas de personas y no son código y producto digital, yo pienso que cada vez hay una tendencia más a la productivización del servicio, ¿no? Intentarlo vender como si fuera un paquete cerrado y cercano al producto. Incluso nosotros aspiracionalmente a veces soñamos en que los clientes lleguen incluso a suscribirse a LITUD, ¿no? Vale. Si somos capaces de llegar a productivizar un offering, dices, oye, ¿y tú vas a consumir nuestro servicio recurrentemente dos veces al año? ¿Por qué no hablamos de una especie de suscripción donde puedas disponerte en nuestras capacidades a lo largo del año tantas veces y te suscribes a LITUD, ¿no? Eso sería el sueño húmedo seguramente de cualquier empresa, ¿no? Que los clientes se suscriban a ti y no tengas que ir vendiendo y hacer on-off, on-off. Claro, sería un service as a service, ¿no? O sea, sería un site, pero no es intuitivo porque al final estamos pensando en suscripciones de productos pero es verdad que servicios se hacen un poco raro y dan los abogados es lo más cercano que tienen a este... Efectivamente, o el gestor y la nómina. Correcto, sí, a nosotros nos pasa porque, claro, tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? El proyecto en el que vendemos el precio cerrado que cada vez es más raro hacemos solo para administración pública y ONGs que es, pues, llave en mano, ¿no? Te va a costar tanta pasta y tanto tiempo pero generalmente estamos muy en contra de esta filosofía y lo que hacemos es la venta por horas, ¿no? Es decir, pues oye, durante un año tienes dos developers a capacidad completa y, bueno, y el año que viene si tienes un tercero pues vamos aumentando o vamos reduciendo, ¿no? Y cuando hemos productizado algún tipo de cosa, por ejemplo, las auditorías técnicas que hacemos para Venture Capitals, por ejemplo, o para procesos de Manet, sale RANA porque son proyectos más pequeñitos que tienen un costo de oportunidad altísimo. Entonces, saco a un developer para hacer esta auditoría para una semana de trabajo, jodo al otro, no, o sea, no tiene, y no nos sale muy bien. Y la otra cosa que has mencionado que es muy interesante y que a ver cómo sale a vosotros porque a nosotros no nos salió bien que es el tema de intentar medir los procesos de venta, la productividad en venta y todo eso porque nos pasa un poco el efecto de lo que le pasa a la gente que intenta medir la calidad de su sueño. Entonces, siempre sale mal. Empiezas a medir la calidad de tu sueño y si ves que no estás durmiendo bien, duermes todavía peor porque te agobias. O si dices, me está midiendo que duermo muy bien pero no me siento descansado, quiere decir que no está midiendo bien porque la mayoría, bueno, por temas de... Entonces, claro, te desvirtúa. Empiezas ya a actuar distinto y entonces te desvirtúa las métricas. Y vimos que no tenía ningún sentido empezar a medir este tipo de cosas, pero somos una empresa muy rara nosotros, o sea, que os invito a que lo probéis. A mí lo de medir no me desagrada. Es verdad que a veces caes un poco entonces en solo medir y no hacer, ¿no? En una empresa pequeña como nosotros lo que tenemos que hacer es hacer. Y si dedicamos mucho tiempo a medir y a analizar, entonces me preocupa si lo que dejamos de hacer, ¿no? Pienso que es importante el equilibrio entre... Y luego la otra cosa que digo, vale, muy bien, imaginemos que ya medimos y ya tenemos todos los datos que queríamos y ahora qué. O sea, ¿cuál es el next step? Vale, oye, vendemos en nuestro ciclo de ventas de tres meses, vale, cojonudo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Nos hacemos un bocata con los datos y poco más, ¿no? Porque vamos a poder cambiar profundamente nuestro modelo, sí, si lo podemos hacer y acortar, ya lo haría hoy. No necesito saber que me gustan los ciclos de venta cortos. Me encantan, me encantan y si quiero acortarlos, pues los acorto hoy, sí, pero lo que pasa es que no sé cómo hacerlo y ahí está la, que me digas que es tres o cuatro meses, es fantástico, pero es que me da igual, o sea, yo lo que quiero es que en lugar de lo que soy sea menos que hoy. Claro, y igual en ventas tiene sentido el tema de medir si vas a comparar la performance entre equipos, pero al final yo vendo solo, entonces claro, si mi ciclo de ventas son seis meses en las corporate, ¿quién más? O sea, ¿con quién me voy a comparar? ¿Hay alguien en la empresa que venda más rápido? No lo sabemos porque nadie lo hace, entonces, bueno, y también depende de picos de trabajo, nos llegan oportunidades cuando estamos ocupados a seis meses vista, las descartamos todas, entonces nos desvirtúan las métricas, entonces por eso pienso que a pequeña escala no tiene mucho sentido. Yo para nosotros, para mí es crítico el ratio de conversión porque preparar nuestras propuestas es laborioso, entonces cuando nos preparamos una propuesta y no ganamos, no solo es que se ha perdido la oportunidad, sino que es que también hemos invertido un tiempo importante en elaborar esa propuesta, ¿vale? Entonces, si nos pasamos de frenada haciendo demasiadas propuestas, no solo es que bajemos el ratio de conversión que me da igual, es un número, lo que sí que me preocupa entonces es que la inversión que hacemos en elaboración de propuesta se dispara y eso quiere decir que entonces tengo cuello de botella en la entrega de proyectos porque quien hace propuestas también es quien hace los proyectos a su vez y entonces lo que tenemos es la gente sobrecargada con más horas y un poco sobrecargada en el equipo ¿por qué? Porque están entregando a la vez que produciendo propuestas entonces en eso sí que tenemos que mirarlo mucho porque si no podemos correr el riesgo de inundar el mercado de propuestas bajar el criterio de conversión y haber facturado lo mismo y una sensación de sobrecarga de trabajo alucinante de todo el mundo Sí y también hay factor emocional de decir joder quería trabajar para esta empresa nos lo hemos currado hemos hecho relación y mira no ha salido y eso te pesa y como en cadenas unas cuantas que no salen hablemos de la metodología que tenéis de prototipaje que tenías el tema central de hoy porque es que habiendo trabajado estando tanto en un sector en la intersección de las startups y las corporaciones como has estado tú durante tanto tiempo y ahora seguramente es una parte central de vuestro negocio cuando se habla de transformación digital lo digo porque probablemente vaya a ser la única conversación que tenga sobre transformación digital con alguien que realmente sabe de lo que habla porque hay mucha hay mucho charlatán en este sector mucho muchos eventos de industria transformación digital y son discursos muy vacíos muy vacíos muy vacíos entonces introduce si quieres la metodología que tenéis para irla para irla comentando y por qué está gustando tanto a vuestros clientes a ver yo siempre en mi vida profesional he trabajado mucho el mundo de lo que es la innovación su estrategia y su práctica en el mundo corporativo desde el mundo de la consultoría o desde el propio mundo corporativo y posteriormente esta innovación o esta forma de innovar yo pienso que ha sufrido un cambio muy profundo con la disrupción de lo que entendemos del mundo digital es decir en el mundo predigital innovar era un ejercicio de un funnel generación de ideas que iban pasando por distintos estadios de madurez que pasaban por unas stage and gate por unas puertas donde normalmente había un comité de innovación donde estaba todo el mundo menos el cliente y a partir de ahí básicamente lo que se tomaba eran decisiones de ir seleccionando qué idea parecía que era más ganadora hasta que veía el mercado veía la luz y esto pues llevaba distintos ciclos de tiempo en función de la complejidad de la compañía y lo que llevaba era una asignación de recursos que cada vez era más en función de más madurez que ganaba la idea este era el típico funnel de innovación este funnel de innovación tiene un error estructural no es un error tiene una falta estructural que es la primera vez que el cliente ve el nuevo producto servicio modelo de negocio es cuando ya está muy en la parte final del funnel es decir cuando ya se ha invertido tiempo en el desarrollo del propio producto del servicio se ha empezado a operativizar el servicio y solo somos capaces de poder enseñar lo que queremos venderle a ese cliente cuando ya hemos invertido bastante tiempo y dinero en ello sin poder tener el cliente temprano tocando y diciéndonos cómo quiere ese producto y eso es lo que de alguna forma recae entonces en algo que es el expertise la nariz el olfato de ese comité de innovación de saber entender lo que quieren sus clientes esto cuando haces innovación relativamente sencilla que es innovación incremental es aceptable porque tu cliente normalmente es el mismo y tu producto es bastante parecido al que ya sabías vender y habías colocado y ese expertise puede ayudarte a incrementar ese valor de producto lo que se conoce como innovación incremental pero cuando nos estamos aventurando a territorios profundamente distintos donde el cliente es absolutamente distinto donde el producto es totalmente distinto donde el canal es totalmente distinto el expertise que trae la compañía y su conocimiento es de poco valor añadido porque es que están en territorios profundamente distintos incluso puede ser contraproducente porque lo que introduzca es sesgo porque se imaginan que ese cliente que no conocen es de cierta manera cuando es de otra manera y por tanto diseñan para alguien que no conocen y no entienden y ahí es donde nace la obsesión de oye lo digital permite hoy poder construir relaciones rápidas con clientes sin la necesidad de tener desarrollado el producto en su totalidad o el servicio en su totalidad o incluso simplemente ni tenerlo desarrollado cambiando el funnel y lo que ha sido la estrategia de innovación corporativa radicalmente porque lo que sucedía al final ahora podemos hacer que suceda justo al principio que es construir un prototipo digital de muy poca resolución ¿vale? que no es ni un MVP porque no quiere tener ni funcionalidades de producto es previo al producto mínimo viable ¿vale? porque a veces la gente confunde con producto mínimo viable con producto y la M se piensa que es de mierda producto de mierda ¿no? que es lo que a veces se utiliza ¿vale? no un producto mínimo viable primero tengamos claro una cosa es un producto dos es viable es decir es funcional no hace todo no lo hace todo como nos gustaría y no hace todo aquello que podemos llegar a pensar que tiene que hacer el producto pero es un producto que es usable eso ya significa inversión ya significa entender bien el cliente ya significa entender muchas cosas nosotros estamos en un momento incluso antes al producto mínimo viable ¿vale? que es esa maqueta digital que lo que intenta es simplemente comunicar los elementos estructurales de ese nuevo producto y servicio o sea una simulación sería una página web un html digamos un cartón de piedra que es navegable que permite simular el proceso ¿no? vale te permite poder configurar cuáles van a ser las propiedades estructurales de ese nuevo producto y servicio pues mira si quieres lanzar un nuevo software que va a tener x funcionalidades yo puedo construir la página donde vendo ese software puedo poner qué funcionalidades y analizando muy bien la interacción y el patrón de navegación los clics y dónde hay más tiempo de lectura dónde hay más profundidad en la navegación de ese experimento digital te puedo decir pues mira las features de ese software que quieres lanzar que más funcionan son la 1 y la 2 por tanto cuando hagas MVP de esas 5 funcionalidades que te estás imaginando que tendrá el producto la killer future es la 1 por tanto en MVP esta es la primera que tienes que hacer pero no solo conseguimos poderte ayudar a entender los atributos que debe tener ese producto o ese nuevo servicio sino que te podemos decir también cuál va a ser el coste de adquisición cuál es la auténtica demanda que hay detrás y la atracción porque como lo que hacemos es comprar ese tráfico lo que entendemos es durante esa fase de experimentación que dura aproximadamente unas 8 semanas que es totalmente data driven porque lo que hacemos es recoger datos y datos y datos sin parar de forma continua de la interacción de los usuarios con esa propiedad digital de ese experimento te podemos decir cuál es el CPL el coste de adquisición por lead te podemos empezar a dar un cierto modelo de atribución qué tipo de canal va a funcionar y a performar mejor qué tipo de demografía hay detrás de tu potencial cliente si es más mujer si es más hombre qué tipo de edad qué tipo de región o lo que podemos segmentar bien muy bien las regiones y sobre eso aparte te podemos acabar dando experimentación también sobre precio durante el experimento podemos jugar con distintos precios para entender qué elasticidad hay sobre el precio del producto podemos ponerlo a 25 a 45 a 50 a ver si aguanta a ver si nos el criterio de conversión sigue siendo alto por tanto dices oye a 50 sigue aguantando el producto y no vemos que la gente deje de convertir oye pues ya tienes un precio de salida es decir al final de esta experimentación somos capaces de construir una hipotética cuenta de resultados porque tenemos una validación de potencial precio una validación de potencial coste de adquisición de lead un modelo de atribución y un modelo de tracción por tanto podemos construir el top line de tu cuenta de resultados el bottom line es tu problema eres la empresa la que tú sabes que va a costar construir ese producto o articular ese servicio perdón y esto lo podemos hacer casi como el que dice cuando sale el cliente de ese lugar envenenado que es la sala de brainstorming con post-its vale de hecho aquí lo que quería preguntar es entiendo que tenéis la modalidad de hacer el all-in-one o sea que os vienen y dicen yo te lo subcontrato todo y tú me haces todo el proceso me pones la metodología la gente bla 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 los materiales o hay una parte que te da el cliente o sea podéis entrar a medio proyecto para que nos entendamos es decir el diseño es suyo pero quieren que les ayudes en la fase posterior del prototipado a ver nosotros lo que no hacemos es ideación vale no somos buenos en ideación ni nos dedicamos a hacer ideación entonces la materia prima con la que nosotros empezamos a trabajar ya es con una idea ya no digo modelo de negocio una idea un territorio que el cliente ha decidido que quiere explorar dentro de su agenda estratégica pues me gustaría llegar a millennials con este tipo de producto vale vale pero no tienen nada no te dan ningún material con ello no te dan un diseño de hecho aparte nosotros diseñamos mal y hacemos malas campañas porque lo que no queremos te vendes bien si no porque 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 lo que no quiero es que nadie diga que el experimento ha funcionado porque soy un genio haciendo campañas vale ya diseñando o diseñando el diseño tiene que ser aceptable pero no hacemos ejercicios de diseño muy sofisticado para evitar que alguien diga no es que lo que lo que ha funcionado ha sido es que sois unos tíos buenísimos haciendo campañas de marketing digital y lo que ha funcionado es que hacéis grandes campañas no no nuestras campañas tienen que ser CTA súper claros poco grafismo muy claro muy plano que lo que llame la atención es el CTA es el call to action que te estoy dando para que tú vengas a mi página web no es el anuncio de la DAM de mediterráneamente porque entonces lo que dirías no no es que no es que guste la cerveza lo que gusta es el anuncio de la música si además en ese caso porque estrella DAM es una cerveza horrible pero ese tipo de afirmaciones ya las hago yo para evitar que tú caigas en problemas legales que si no recuerdo en el mobile y DAM eran partners en su momento pero me refiero a eso es decir cuando ves el anuncio de mediterráneamente y sus campañas tan bonitas esos anuncios y esa música que al final es tan pegadiza dices la campaña es cojonuda yo no sé si la cerveza lo es nosotros lo que queremos es confirmar que la cerveza es buena nuestros experimentos sería más parecido a un Aquarius que durante no sé cuántos años no tuvieron ni un anuncio que era como su gran claim nunca hemos necesitado publicidad publicidad nosotros para yo hago a veces la metáfora nosotros somos parecidos para la innovación a lo que sería una máquina de análisis de sangre a la medicina es decir tú nos das tu muestra que en este caso es tu idea de un nuevo modelo de negocio que tengas en la cabeza nosotros la pasamos por nuestro sistema de analítica de datos que es este el Fast Business Prototyping y te devolvemos un informe donde te damos las características principales de performance de tu idea de negocio es algo que se puede consumir como si fuéramos un laboratorio de ahí lo de Liquid Lab es como el que dice somos un laboratorio de innovación danos tu idea la pasamos por nuestro proceso de centrifugado metodológico y te decimos si esto va a volar o no vale ¿hacéis diferenciación entre Open Innovation o innovación en modelo mixto? o sea ¿con qué tipos de empresas y modelos trabajáis en ese sentido? a ver nosotros a ver le llamo innovación pero a veces también nos contrata directamente un departamento de marketing que lo que quiere hacer es una validación de cierta tesis de un mercado pues nos puede a veces contratar te diré directamente si es una PIM el director general que tiene una idea de diversificación y de explorar un nuevo territorio mira nosotros somos un B2B pero yo pienso que si nuestro producto lo compraría también el gran consumidor hemos estado siempre vendiendo a empresas pero yo pienso que podemos lanzar una línea de producto para el B2C esto parece una gilipollez pero es un cambio de paradigma total porque la logística cambia de logística de palet pasas a logística de paquete la estrategia de marketing la propia marca a veces no te aguanta el gran B2C una marca de B2B etcétera y eso muchas veces lo estamos viendo en esos procesos que tú decías donde hay mucho charlatán de transformación digital vemos que a veces no es tanto la innovación sino es un proceso de transformación y ahí es donde los podemos ayudar o sea gracias a internet ahora puedo vender a gente en lugar de solo a empresas dices hostia bienvenido hostia te has dado cuenta que había internet hostia cojonudo vale pero que sepas que detrás de esto hostia estás cambiando mucho yo siempre lo digo cuando en tu CRM hay empresas eres una empresa de B2B cuando en tu CRM hay personas eres una empresa de B2C cambiar un CRM de empresas o un CRM de personas es una profunda transformación de la compañía muy muy profunda la función de ventas la función de marketing la distribución la producción la logística todo cambia y antes de hacer un cambio así yo te diría hostia estate seguro que hay mercado hagamos un fast business prototyping y estemos seguros de que eso que tú te imaginas y tienes en la cabeza que estás muy convencido porque en realidad no tienes ni idea antes de lanzar a la piscina que haya un poco de agua y miremos que cuesta tener ese agua si es que lo preguntaba porque nosotros con los años hemos participado en bastantes proyectos de transformación digital es que no me gusta llamarlo así porque realmente nosotros ya nos llega como muy masticado y generalmente es el o sea no tenemos metodología o sea nos vienen empresas y a veces empresas muy grandes dicen tengo este problema y podríamos venderlo como transformación digital pero decimos vale pues vamos a hacer una app o sea o vamos a hacerte una plataforma o vamos a hacerte un yo que sé un proceso un robot lo que haga falta y les cambia a veces les hemos cambiado la empresa en ese sentido y hostia te sientes muy orgulloso o les ayudas a pasar de putos excels a tenerlo en un RP a tenerlo en sus plataformas todo digitalizado y eso es transformación digital pero no vende porque no tenemos metodología y no le ponemos esa capa de humo y con los años hemos organizado incluso algún evento del Corporate Innovation Summit que lo organizamos con Axio cada año desde hace varios años ya y vamos hablando con los directores y directoras de Ojets of Innovation los CIOs y todo esto y uno de los consensos que sacamos con los años es que la mayoría de procesos de transformación digital o de Corporate Innovation por ejemplo es que se pagan ya solo con el marketing y la publicidad que han hecho y han valido a la pena pero acaban tirando la mayoría de los productos pero ha valido a pena el Arroy ya está ahí porque nos ha subido las acciones de la empresa ok ya pero el producto ha acabado en la basura no sé si sí a ver a mí la definición de transformación digital en la que estoy más cómodo quizá la que más me gusta a mí es la que dice que la transformación digital es el proceso por el que toda compañía nacida en la era predigital tiene que pasar para seguir siendo competitiva en la era postdigital si entendemos que la aparición de la era digital con todas sus consecuencias con el internet el web 2.0 el internet móvil y todo lo que ha significado en el cambio socioeconómico que venimos desarrollando desde el 2004 aproximadamente hasta hoy que son solo 17 años que para a escala corporativa es muy poco tiempo para entendernos ese cambio socioeconómico debido a la digitalización del mundo es suficientemente profundo y impactante como para que toda compañía que ha nacido antes de internet tenga que sentarse y pensar si sigue siendo competitiva y válida como compañía en la era postdigital y eso te da lugar a una reflexión que no es tecnológica que no es de lanzar solo productos tecnológicos sino es una reflexión para mí mucho más estratégica y profunda que es si hoy hiciera esta misma compañía con los nuevos paradigmas socioeconómicos que tenemos la configuraríamos igual si la respuesta es sí tu nivel de transformación digital es 100% ya eres una empresa competitiva de la postdigital si tu respuesta es no tienes un gap entre cómo tendrías que ser hoy y cómo eres hoy en tu modelo comercial en tu modelo de marketing en tu modelo logístico en tu modelo de compras pueden haber muchos lugares en tu modelo industrial y cuando identificas ese gap es cuando entonces tienes que poner un plan ¿qué plan? el que te permite transformarte de donde estás hoy en la era predigital a la era postdigital y ese para mí es el plan de transformación donde cabe un plan tecnológico sin duda pero puede haber un cambio de modelo comercial puede haber un cambio de modelo productivo un cambio de modelo logístico y ahí es donde empieza el proceso de transformación de la compañía que acabará sin duda implicando la incorporación de nuevas tecnologías pero también seguramente de nuevos procesos de nuevo conocimiento incluso de nuevas formas de hacer de nuevo tipo de personas que incorporar en la compañía incluso de cambio de cierta cultura empresarial yo lo que digo es que esto de la transformación digital es como montar en bici ¿vale? una cosa es la rueda delantera la estrategia y esto es un amigo que citó un libro que se llama pedaleando que hace este símil entre la transformación digital y la bicicleta ¿no? y apunta ese concepto que me gusta es la rueda delantera es la estrategia tenemos que saber dónde vamos este fin de semana con la bici ¿vale? pero solo sabiendo dónde vamos pues nos faltará una buena rueda trasera que es la cultura la tracción las piernas para poder ejecutar esa ruta en tiempo manera y disfrutarlo y por último está la tecnología que es todo lo que te gastas en esa bicicleta de 4.000 euros de carbono con el último cambio ¿no? si no sabemos dónde vamos si no tenemos una buena cultura un buen equipo que tracciona no subimos las cuestas y el gasto en una bicicleta de 4.000 euros muy chula será en vano porque no tendremos ni la ruta ni la capacidad de moverla y muchas veces las empresas empiezan su transformación digital gastándose 4.000 euros en la bicicleta más cara normalmente o Salesforce y un CRM de puta madre y luego se dan cuenta que no era ni Salesforce ni necesitaban un CRM tan complejo o etcétera o un metaverso o un metaverso o un blockchain de color rosa o cosas de este estilo ¿qué dirías que dentro de los proyectos de transformación digital y nosotros lo hemos visto en temas de corporate mentoring también que es que luego son cifras de industria tampoco no son cosas que pueda aportar yo pero sí que es conocido que suelen triunfar más los proyectos donde el equipo directivo de la gran corporación ha estado directamente involucrado ya sea porque luego genera un attachment a nivel emocional o porque seguramente pueden dedicarle más recursos y pasa a ser un hostia está el CEO involucrado tengo que hacer que este proyecto funcione si o si ¿qué es lo que hacéis vosotros desde vuestro punto de vista para maximizar el éxito de los proyectos ¿qué crees que es vuestra salsa mágica? Yo totalmente alineado lo que comentas yo otra vez disculpar que a mí me gustan los similes porque pienso que ayudan a veces a la gente a situarse si la transformación digital no la puede hacer un departamento o no la puede hacer una empresa por ti esto sería equivalente a hacer terapia psicológica y en lugar de ir tú mandar a tus empleados dices oye mira pero eso es open innovation entonces ¿no? o sea no no porque la transformación la transformación es un ejercicio íntimo y personal claro porque quien se transforma eres tú tu empresa entonces lo que no puedes decir es que sabes que mira nos vamos a hacer transformación digital y voy a fichar un ex Google que este tío sabe una hostia porque estaba en Silicon Valley de trabajar en Google se lo sabe todo sabe latín y va a venir y nos va a transformar la compañía esto no funciona ¿vale? no esto sabes que vamos a hacer es en lugar de transformarnos todos vamos a hacer que sea el director de tecnología o el de marketing el que nos transforme a todos es decir que haga terapia por todos y luego como él ya va a ser se hará muy digital y va dos palmos de suelo y a todos ¿vale? entonces esa es un poco la idea sobre el Open Innovation yo soy relativamente crítico ¿vale? crítico con el Open Innovation ¿por qué? primero por la capacidad de absorción de innovación que tiene una empresa ¿vale? no digo que haya talento fuera de las organizaciones y que las organizaciones tienen que dentro de su agenda mirar fuera y no solo dentro para innovar sin duda si a eso le llamamos Open Innovation compro ¿vale? pero muchas veces estos programas de Open Innovation lo que no tienen en cuenta es algo que es la velocidad de absorción de la innovación una corporación tiene una capacidad de poder lanzar X nuevos productos y servicios al año o en un ciclo estratégico entonces no puedes estar interactuando con un ecosistema de innovación donde tienes 25 pilotos a la vez funcionando a no ser que seas no sé la Coca-Cola o Volkswagen o algo así y aún así me cuesta creer que su velocidad de absorción de la innovación sea tan alto como para tener tanta interacción con ecosistemas abiertos de innovación entonces mirar fuera sin duda ahora seamos realistas cuál es la velocidad a la que podrás lanzar esa innovación porque si no al final lo que te va pasando es lo que apuntabas tú hacer perder el tiempo a la gente ¿y vuestro truco? vuestro truco porque hemos ido por la tangente ¿no? o sea vuestra salsa secreta nuestra salsa secreta uno yo creo que es sin duda implicación del Tom Management sí o sí y por tanto tener un discurso propio del Tom Management no hablar de cacharrería tecnológica porque aburre y no interesa y la otra yo pienso también ser crudos o sea hacer challenge yo pienso que muchas veces lo que se agradece cuando estás con el Tom Management de una compañía no es a veces darles respuestas es ayudarles a hacerse las preguntas buenas las que realmente te desnudan las que realmente te dejan hostia tienes razón porque cuando se produce ese click ahora ya entiendo qué cojones querías decir con esto de transformación digital entonces es cuando consigues que entonces las cosas pasen yo creo que la transformación digital lo he dicho bastantes veces es 80% personas 20% tecnología y muchas veces lo que nos encontramos en las empresas que se piensan que es un 80% tecnología y un 20% personas y luego acaban aplicando los blockchain las tecnologías que buscan una solución un problema de resolver porque aunque caro es lo más fácil llamar a un vendor y que empiece a meterle tecnología a tus procesos es caro pero es fácil porque requiere muy poco de ti en cambio transformar la compañía y llevarla a un nuevo lugar requiere mucho de ti y requiere incluso el máximo ejercicio que es ir incluso a la propiedad de la compañía y decirle señores es que si de aquí 25 años quieren seguir siendo propietarios de una compañía con Evita Positivo tenemos que cambiar profundamente quienes somos y ahí es para mí donde empieza realmente el proceso de transformación y la salsa mágica que es que tengas un equipo directivo o un CEO profundamente convencido de que la transformación es obligatoria si lo entiende como una como una opcionalidad como una tendencia es un algo en tu jata es que yo lo veo uno de los principales problemas que encuentro a este tipo de proyectos es que la mente humana está hostia como diría está como calibrada para resolver proyectos mediante la adición mediante sumar cosas hostia tengo este problema le pongo tal cosa pero solo las mentes más cualificadas son las que ven un problema y dicen es que si le quitas esto ya lo tienes resolución por sustracción y cuesta muchísimo y sobre todo en el mundo del software cuesta 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 porque al final el software es más un grupo de piezas pero en el mundo de los negocios es más fácil un ejemplo hablando con una con una empresa con una joyería con la que estuvimos hablando nos decían tenemos que hacer el e-commerce que estamos construyendo no tiene mucho más margen que las tiendas físicas que tenemos pero el retorno no es tal y claro que tenemos que hacer le vamos a poner pues más estamos invirtiendo muchos recursos en el e-commerce y digo yo estoy incentivado a venderte cosas del e-commerce porque te quiero vender mi producto te quiero vender mi servicio pero el problema que tú tienes ahí creo yo no es ese prueba a cerrar alguna tienda no como voy a cerrar alguna tienda y dejar las tiendas son mucho más caras de operar y te están canibalizando hablando con los clientes ellos mismos decían es que ya voy a la tienda porque tienes tantas en tu ciudad que me sale más a cuenta ir a la tienda y no esperarme el envío de mañana es algo por impulso o sea la solución la tienen ya era un problema fácil de resolver quitas las tiendas y te quedas solo y cobre si realmente quieres pero es que no quieren el problema es que tampoco que quieren aceptar el cambio entonces claro habiendo estado como en grandes consultoras como el tema de Deloitte que comentaba es como mucha gente te acaba contratando este tipo de proyectos para que alguien les escriba un informe que conforme con la idea que ya tenían para que digan lo ha dicho Mars Base lo ha dicho McKinsey lo ha dicho Boston pero si sale internamente dirán bueno claro porque tú igual lo quieres pero para quitarse la responsabilidad de encima no sé si os pasa mucho esto nosotros sobre todo en el tema este de la metodología de innovación claro es que nosotros al final somos una máquina estamos intentando huir del del criterio propio no es decir al final es lo que tú dices hay un apriorismo que es lo que el cliente en este caso la corporación piensa que sabe y muchas veces lo que se hace es contratar a otra consultora que viene con otro apriorismo que es lo que cree la consultora que sabe del problema del cliente y como tú bien dices a veces lo que se trata es de confrontar esos dos apriorismos y ver si básicamente coinciden ¿vale? nosotros con nuestra metodología de innovación no aportamos conocimiento aportamos insights basados en lo que dice la gente votando con su móvil por tanto de alguna forma no es que yo venga con un apriorismo tú me dices oye yo voy a lanzar este nuevo modelo de negocio y pienso que esto lo va a petar con los millennials y yo al cabo de ocho semanas vuelvo y te digo pues mira ni millennials ni lo peca pero no porque yo tenga un apriorismo de base de conocimiento porque soy muy consultor no porque es que he conseguido que un millón de millennials se visite y vea tu propuesta de valor y lo siento mucho cuesta muchísimo que vengan y cuando vienen oye es que no compran no convierten no compran no se suscriben no lo que sea pero es fact-based es fact-based entonces ahí es donde nosotros de alguna forma a veces es difícil gestionar el fracaso del experimento porque a veces hay ideas y eso nos ha pasado con algún cliente que viene directamente de la mente más privilegiada de la compañía que es el consejero del legado exacto el que sabe más generalmente el que sabe más o viene muy empoderada por un directivo de mucho peso en la organización que está muy convencido que eso va a funcionar porque oye es el tío que lleva diez lanzamientos de éxito en la compañía y éste va a ser el onceavo y cuando tú le dices oye es no como en tu fly es a veces la parte más difícil ¿no? de decirle oye no va a funcionar porque cuando funciona es súper fácil oye sois la hostia muy listos ¿no? puta madre la idea buena la idea vuela y nosotros venimos con la buena nueva la gente dice sí y dice sí y mucho es fantástico pero cuando la gente dice no y dice un no muy claro es mazazo ¿no? un poco porque a veces te encuentras que la compañía está muy muy ilusionada ¿no? o muy comprometida con esa nueva línea de negocio como tú decías del e-commerce de joyería exacto de hecho y un poco para ir terminando ya este bloque que es el de ¿dónde no funciona vuestra vuestra metodología? es decir ¿cuál es cuando veis un proyecto cuáles son los que descartáis ya vosotros que decís mira esto no va a ir nosotros cuando cuando la marca por ejemplo es estructural en la propuesta de valor porque marca la diferencia no vale la pena hacer ¿vale? si me dices mira es que quiero validar que si hago una Coca-Cola sin cafeína va a funcionar o no es que o digo que somos la Coca-Cola o el experimento va a performar muy distinto con la marca o sin la marca la marca es tan poderosa que cambia totalmente las métricas de comportamiento de la gente ¿vale? entonces cuando estamos delante de un lugar donde la marca es primordial no vale la pena ¿dónde aporta un valor poco diferencial en innovación incremental? oye nosotros hacemos helados ¿podríamos validar si un helado con toppings de la casitos funciona? oye hazlos hazlos un análisis y ya está entonces en esos lugares es donde esa innovación incremental o donde la marca pesa mucho la metodología yo pienso que se luce poco y aporta poco valor ¿no? ¿no podríais crear una metodología para esos casos o todavía es demasiado temprano? ¿tendría sentido? tendría sentido y muchas veces ha habido proyectos que se nos han acercado por ejemplo empresas de gran consumo con marcas muy potentes que les ha llamado mucho la atención la metodología y debido a ese peso de la marca o a esa incrementalidad en ingredientes en packaging o cosas de este estilo les hemos dicho es que no vale la pena y cuando ves el coste que va a tener el proyecto versus lo poco que les va a aportar la validación no sí ojalá encontráramos un día la fórmula para poder poder decir sí a esos proyectos ¿no? pero sí la metodología ahí no performa bien vale y hay algún otro caso en el que que veáis que no que no haya funcionado ¿no? o sea el proyecto que ya lo habíais empezado y habéis dicho no lo que nos han pasado es ideas que no han funcionado pero que la metodología no haya performado no ¿vale? y dices hostia algo está pasando y la metodología aquí no performa no la máquina de análisis de sangre ha analizado siempre sangre es verdad que a veces hemos tenido muestras sanguíneas de gente muy sana y muy fuerte y algunas que hoy dices hostia te quedan pocos días venga Liz entonces pregunta complicada que ya es una es la la que es la firma del podcast que es una gran cagada que hayas tenido en la empresa y la que haya la que te ha costado más dinero hostia no no todo el mundo me dice deberías avisarme para preparar no porque es que entonces igual calculas el riesgo y tiene que ser tuya que si no la gente que una vez contratamos no algo que tú no en primera persona en primera persona y tal no sé hostia no no sé algún experimento que digas hostia una campaña de Google Ads que yo metí la mano ahí y pa me perdimos 40.000 euros pues no 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 pasta no me hemos perdido seguramente ha sido más yo te diría quizás las cadenas más grandes han sido para mí ha sido contratar a gente que no tocaba contratar cuando lo tenías ese es demasiado genérico todo el mundo dice que no tocaba exacto que no tocaba pero que no tocaba mucho y ha sido responsabilidad mía porque ha sido aquello de decir no no si tiremos para adelante y luego no lo has echado a tiempo también entiendo evidentemente entonces la situación penquista es peor para todos efectivamente sí es que es como un clásico cuando hago esta pregunta es como una de cada tres personas y me sale con el contraté a la persona equivocada ya pero es que este lo dice todo el mundo y realmente y como CEO pues hacemos seguramente firmamos cosas que no leemos y luego es como hostia este contrato o prometer no te ha pasado el de prometer algo que decir hostia me equivoqué y es verdad le dije en un email recientemente yo tuve una conversación con alguien que yo creo que lo hice bien pero voy a asumir la culpa de decirle sí es una app que podemos hacer o sea creo que tengo una conversación con alguien que quería hacer unas apps para temas de movilidad y yo le dije las apps generalmente te cuestan o sea en su momento valían entre 15 20.000 por plataforma hoy en día estaríamos hablando más de 35-40 cada app entonces claro en la siguiente fase él se quedó con 35-40 y dijo vale pues hazme propuesta y vimos que ahí había tres apps vale una app para conductores la otra para no sé quién y otra app que era la web y claro el precio subía a 90.000 pavos y dijo hostia me habíais dicho 40 digo a mí me suena haberte dicho que cada app sale así y que veríamos lo que hay pero bueno asumo yo el fallo entonces ahí como que quedamos bastante mal de decir hostia me habíais dicho un precio me has lanzado el otro y bueno se complicó el proceso de venta y fue hace dos semanas por eso digo que a nivel de feo tocamos tantos palos legal ventas hiring cultura no sé a ver si se te ocurría alguna así al vuelo pero si no ningún problema quizás soy yo que me equivo con muchas no tengo presente uno que tuviera por ejemplo como dices tú un impacto económico de quedar con un cliente fatal y decir hostia no no recuerdo no pasa nada qué podemos esperar de Liquid en los próximos meses no sé alguna 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 cosa que digas bueno va lo anuncio aquí ya que estoy en caliente porque total no nos va a escuchar nadie o sea que juega con eso no a ver lo que sí que nosotros imagino como todos estamos investigando muchísimo el tema de la inteligencia artificial generativa vale entonces estamos intentando entender cuál es nuestra aproximación a una oportunidad que yo pienso que es única estamos y estoy muy personalmente profundamente convencido de que estamos delante de un cambio sustancial en el uso de esta tecnología en la inteligencia artificial y en particular generativa no es un hype que va a desaparecer sino que viene para quedarse y para transformar mucho la forma en que en que trabajamos e incluso en la que hacemos negocios nuestros clientes y nosotros y estamos en una inmersos en una reflexión profunda de cuál tiene que ser la propuesta de Liquid con nuestros clientes sobre inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial generativa en Liquid porque pienso que el negocio de la consultoría finalmente va a transformarse digitalmente porque era un negocio que no había sido transformado en absoluto digitalmente y la inteligencia artificial generativa viene para hacernos cambiar profundamente qué significa el mundo de los servicios profesionales y ahí yo creo que en los próximos meses tenemos que ser capaces de dar una respuesta tanto en nuestra casa como en casa de nuestros clientes pues mira otra cosa que tenemos en común porque nosotros hemos decidido meternos en ella y quizás desde la parte más técnica no tanto la generativa sino el entrenamiento de modelos el Big Data y empezamos a desarrollar en Python desde hace un par de meses deberíamos haberlo anunciado ya pero vamos con seis meses de retraso en nuestra página web nueva entonces en casa del Herrero pero bueno aprovecho también para dejarlo caer aquí creo que ya lo he comentado en algún otro podcast así que es súper interesante últimos 30 segundos para 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 que nos digas en qué te podemos ayudar que podemos ayudar a Liquid que te puede ayudar nuestra comunidad oye pues hablar y comentar la reflexión está de la innovación yo pienso que aquellos aquellos que nos podáis ayudar a transmitir que la innovación en la era digital se puede y se debe hacer distinta yo pienso que es en lo que más nos podéis ayudar en realmente decir oye el otro día vi un tío escuché a un tío que dice que innovar en la era digital se tiene que hacer distinto para mí es la aportación que intenta hacer Liquid es decir reflexionemos que si esto de lo digital ha cambiado muchas cosas también ha cambiado la forma de lanzar nuevos productos y servicios a mercado perfecto pues oye Alex muchísimas gracias lo dejamos aquí y hasta la próxima hasta la próxima